Típica pelea entre hermanos Diablo, señor Está buena la película, pero quiero algo más car El tamal de ayer me darte No, ahí lo metí a la refri Lo voy a buscar, está rico para calentar Eres ajena, ajena, eres ajena Vamos a buscar un platito para echar el tamal Para calentarlo en el micro Qué pedo, qué pedo, qué pedo No está el tamal Esta fue la perra, ¿qué ha tenido? Pasada, jodida, volvía ¡Pasada! Debe estar molestando, Rolando, que me estoy cambiando A mí me da la verdad Para concercarte el tamal que yo desde allá Joda, porque yo no te apago nada Que te voy a estar apagando, no joda ¿Y qué puto te estás apagando, pajera? Un chicle anda en la boca Yo no copia esa mierda, pajera Bueno, a veces te cuento y te tengo que dar explicaciones A mí no me estés jodiendo Uy Esta perra No me estés tocando Tenga, ve No me estés tocando mierda Mi mamá me anda pegando para que estés jodiendo Típica pelea entre hermanos No te quiero, perra, basura Pero no te quiero Porque a mí no me ha ayudado Ni porque soy tu hermano menor, culera Por lo que vienes jodiendo la vida Perra, basura, bolosa Esa tuya es el tamal Para que te voy a gastar Ay A ver Ay A la puta Perra, basura Bolosa, mierda Que están a 15 pesos Los tamales y además con vergas ¿Sabes qué? Atate tu mierda, tene Voy a llegar a la puta A ver con mi mamá Y cuando venga, perra, basura A ver con mi papá Que te daría vergas, culera Voy a llegar a trabajar, porque un mayor Un día voy a dar una vez Te voy a montar verga, va a ver Puta No 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 No, 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 no.